Muy bien, ahí estamos cerrando y detallando, señores. Indigaciones para la partida oficial. El Mico se retira. Ahí está el Mico, se va hasta... Están partiendo. Señoras y señores, para la vuelta de reconocimiento. Ahí están entonces los pilotos ya. Enrutándose. A la vuelta de reconocimiento, vuelta de cortesía, señores. Y vendremos entonces para dos seguidos ya la parte competitiva. Se la paga la máquina ahí al 691. Vamos a tener la referencia, señoras y señores. Y el mazo, nuevamente para la grilla. De inmediato hacemos el llamado a la categoría infantil. Pilotos de la categoría infantil, ubicarse en perguerilla. Revisión entonces. Para los pilotos de la categoría infantil. Señoras y señores, nos vamos a vender con 12 giros espectaculares. Con tremendas figuras que están aquí engalanando esta categoría. Camilo Torres, Castellano Plaza. El Mico, Felipe Hernández Giraldo. El avión, Rigo Salazar. Y el Freddy Burbano, Fernando Burbano. También Marín Álvarez. Entre otros, los pilotos que están en esta categoría. Nuevamente, San Grigian. Y la indicación entonces para la partida oficial. ¡Señores, aquí el espectáculo se inició! Y está para la punta. Ahí está en la parte frontal. Señores, el Mico. Está tomándolo para... De frontal, primer envión. Viene entonces la casaca ahí de Víndrix. Se identifica. Directamente al Mico. Que toma la punta. Primero, 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 primero. Castellano se mete en la segunda posición. Ahí está acá. Castellano número 98. Camilo Torres, número 88. Se mete en la tercera. Marina está en la parte intermedia. Cuarto. Y el avión viene en quinto. Señores. David Burbano. El del Cauca se mete sexto. Señores, que irá al do séptimo. David Fernando Burbano. Entonces, el punto mayo se mete octavo. Vamos a ver el cumplimiento del primer giro. El primer envión. Aquí está la emoción entonces. Ahí está el Mico. Primero, primero, primero. Primero, Mico. Primera vuelta. El comando de Juan Felipe Randa. Salmico Castellano se mete a segundo. Segundo. Camilo Torres. Suba un pie en el tercero. Señores, Rigo. Avanza dos posiciones. Se mete cuarto el avión. Ahí está la tripeta de punta. Y el segundo grupo lo viene comandando el avión. Ahí está el avión que se mete cuarto. Sexto. Viene Marín Quinto. Señores, viene Burrano. Sexto. Señoras y señores. El Mico entonces punteando aquí. Se ha cumplido el primer envión. Son doce vueltas en total. Esto va a ser rápido. Vienen entonces para el cumplimiento de la segunda vuelta. Segundo giro. En vivo y en directo. Ustedes a través de nuestra página oficial de Confamiliano y Dariño. A través de la página de Pedemoto Colombia. Viene el Mico. Viene el Mico aquí. Y primero. Cruce el Mico. Primero se mantiene. Castellano. Segundo. Y se la pega más Castellano. Torres tercero. Señores. La dupla de punta. Ahí está inquietando Castellano. Se le pega más a la rueda. Respirándole la nuca. Al Mico. Señores. Uy. Se quedó. Se quedó Castellano. Se quedó Castellano. Qué lástima. Se quedó Castellano. Lo tenía cerca el Mico. Por poco lo sobrepasa. Señoras y señores. Se le dañó la máquina. Van a fortuna para Castellanos. Se queda. Señores. El piloto de Calda. Lo tenía ahí al Mico. Encima. Encima. En la nuca. Le tenía. Respirándole. Señoras y señores. La emoción aquí del motociclismo. El Mico. Sin problema. Viene dominando. Ahora Camilo Torres. Segundo. Ahí está el Mico. Primero. 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 El Mico. Camilo Torres. Segundo. Señores. Marines. Tercero. Rigo Salazar es cuarto. Pasó David Burbano también. John Prady Burbano de igual manera también hace su paso al efectivo. Se quedó Castellano por fuera. Piloto 98 que se retira. Le falló la máquina. Qué lástima. Estamos comiendo el tercer giro. A nueve del remate. Señoras y señores. Entonces nos vamos a meter directamente al cuarto envión. El Mico comandando. Para venir los pilotos. Entonces para el cumplimiento del cuarto giro. Amigo. Y en directo aquí la referencia que estamos entregando. Señores. Cuarto giro. Señores. Cuarta vuelta. Quinto. Aquí viene el Mico. Sin problema. Raudo. Fugas. Primero. 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 Pasó el Mico. Primero. Pasó Camilo Torres. Segundo. Marín Tercero. Señores. Y lo vio en cuarto. David Burbano. Quinto. Fernando Burbano. Sexto. Giraldo. Se mete. Séptimo. John Freddy. Burbano. Se mete octavo. Y Valdivieso. Cierra el grupo. El de Cundinamarca. Aquí la referencia. Estamos cumplimiento entonces. De la cuarta vuelta. Se mete los pilotos directamente para el quinto envión. Estamos a ocho del remate aquí. A ocho del remate. A ocho del cierre. Referencia de la categoría. Haciendo cincuenta centímetros. Señores. Una de las más emocionantes. Y vendrá la categoría infantil. Pilotos de la infantil se están alisando. Viene el Mico. Viene el Mico. Viene el Mico aquí. Ahí está mirando. Pasa el Mico. Rudo. Primero. 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 Torres. Segundo. Pasó el tercero que es Marín. El avión pasó que es cuarto. Vamos a ver si se mete el avión. Trata de descontar el avión. Le está descontando el avión. Se está acercando el avión. Ahí está Rigo. 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 En búsqueda del tercer lugar. Quiere cazar a Marina y el hombre del Valle del Cauca. El hombre de Mitricks también. Señores. Aquí la referencia de la carrera de los ciento cincuenta centímetros. Estamos con la emoción, señoras y señores. De la categoría ciento cincuenta centímetros. En una invitación de Pedemotos Colombia. Con familiar de Nariño. Juntos. Es posible. Lo propio también. En una invitación espectacular. De Lubricantes Carsoy. Y en el vico pasa el vico. Sexto giro para Juan Felipe Hernández. Lubricantes Carsoy. Buena marca colombiana. Con tecnología americana. Productos importados de los Estados Unidos. Con 20 años de experiencia en la fabricación y distribución del Doroteo. El territorio nacional. Estamos con los estándares. Registrados con el Instituto Americano de Petróleo. Somos Rolex. Son autobotriz. Planta de fabricación. Señores apoyando el motociclismo. Aquí la referencia. Hemos cumplido seis giros. Estamos a seis de remate. 50% de carrera. Y la parte frontal entonces del vico. ¿Qué se impone? Ahí está el vico. Haciendo de las suyas el vico. 155 el del vico. Primero, primero, primero. Viene Camilo Torres persiguiendo. Marín tercero. En avión cuarto. Señores, Burbano. Juan David. 8'29 el de Cauca. Quinto. Ahí está pasando el vico. Sin problema dominando. Entonces pasó Camilo Torres. Marín es el que se aleja un poquitín. Se está acercando Camilo Torres. Primero el del vico. Sin problema. Siete giros. Hemos cumplido, señores. A cinco del rebate. Cinco para el cierre. Con esta cobertura que estamos entregando actualmente a la máquina oficial de Pedemotos Colombia. Carlos Andrés Ramírez. Nuestro presidente. Señoras y señores. Mi querido Frano Azuno. Nuestro vicepresidente. Ahí viene un piloto con problemas en la máquina. Va a entrar a la zona de pista. Ahí está entonces. Voltó retiro entonces de los pilotos que desafortunadamente no tuvieron oportunas. Problemas en la máquina. Ahí se está retirando prácticamente el piloto. Dos cuarenta y tres. Señoras y señores. David Fernando Burbano. David Fernando entonces. Se retira. Señoras y señores. Lo propio Freddy Burbano también está por fuera. Y Casellano que tuvo el impase. Únicamente siete en carrera. Estaba completando ocho giros, señores. Ocho giros. Aguando del remate el vico. Entonces comandando con Felipe Hernández. Primero. Doscientos cincuenta y cinco en el vico. Primero. 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 Entonces Juan Felipe. El vico es el que domina. Ahí está el vico. Señores. Juan Felipe Hernández. Dos cincuenta y cinco. Ahí está entonces. Primero. 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 Juan Felipe Hernández. El vico. Camilo Torres. Segundo. Número ochenta y ocho. Marínez del Valle. Juan Andrés Marín. Cinco veintiocho. Se mete tercero. Burbano. Juan David avanza en la posición. Le arrebata la cuarta casilla al avión. El avión al quinto. Viene, amigo. Ahí está completando nueve giros. Señores. Tres para el remate. Tres para el cierre. Mi querido Jairo. Nueve giros. En el siguiente. Les estarán entregando las paletas de los dos últimos. Viene Burbano que es cuarto. Y va a venir. Uy. Perdió la casilla también el avión. Perdió otra casilla. El avión. Camilo Giraldo. Ahora es quinto. Y el avión se mete sexto. No le encuentran la máquina todavía. El avión. Ahí está. Entonces. Perdió otra posición. Señores. Pasó Rigo. Pasó Valdivieso también. Cerrando el grupo. El de Cundinamarca. Son siete que se mantienen en carrera. Señores. Castellano Burbano y el otro Burbano también le dijeron adiós a la competencia. 150 centímetros. Entonces aquí. La referencia que estamos entregando. Señores. Aquí estamos. Todo el cual me ha querido Jairo en la referencia. Exactamente a tres giros. Aquí están señores. Se mete el último. El último dos giros. Señores. Juan Felipe Hernández. Ahí está entonces. Juan Felipe. Señoras y señores. El del 20 entonces. Completa 10 señores. Camilo Torres. Segundo. Marín se mete tercero. Juan David Burbano. Cuarto. Pasó Giraldo. Quinto. El avión también pasó. Pasó Rigo. En la sexta casilla señores. Y cierra el grupo Valdivieso. Todavía no pasa. Ahí viene Valdivieso. Cruza Valdivieso. Es séptimo. Vamos a meternos para los últimos dos giros. Cuando venga señores. Le van a tocar la campana. Cuando venga el mico. Le van a entregar el dato que le va a meter para el último envión. Aquí la emoción de la categoría. Casi 150 centímetros. Va a venir el mico para el último giro. Vamos a venir ahí hasta el mico. Ahí está el mico. Se mete la recta principal señores. Ahí le toca la campana. Último giro para el mico. Último envión señoras y señores. Para Juan Felipe Hernández. El mico que se mete para el último giro. Va a ser el vencedor. Pasó Camilo Torres. 88. En el segundo lugar Marín también. Pasó por mano. Pasó Giraldo. Viene Rigo también. Haciendo la sexta casilla. Y el grupo lo cierra maldivieso. Señoras y señores. Se alista la bandera que abre exaba. Ahí está maldivieso para cerrar. El último. Ahí está maldivieso. Se va alista la bandera que abre exaba. Este público maravilloso. Va a entregar un fuerte aplauso. Cuando venga el mico. Va a ser el vencedor. Primero que se lleva hoy el mico. Ahí viene Hernández. Señores para ser el vencedor. Ahí está el mico. Un aplauso del público. Viene el mico. Viene el mico. Ahí está el mico. Cruza, 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 cruza. Vencedor. Juan Felipe Hernández. Primero, primero, primero. Pasó Camilo Torres. 88 del Valle. Segundo lugar Marín. Tercero. Andrés Marín del Valle. Pasó Juan David Burbano también del Cauca. Cuarto. A ver, y Giraldo. Ahí está para hacer el quinto. Cruza, Giraldo, señores. Y el avión, señoras y señores, para hacer el sexto. El dinariño, el avión. Se cierra el telón de esta espectacular categoría. Las cinco primeras motos, entonces, entra en el parque cerrado también. En la invitación, entonces, para que se ubique en el parque cerrado. Y la emoción continúa aquí, señoras y señores, en vivo y en directo. En esta producción fantástica, tengo un familiar de Nariño, de la página oficial de Pedemotos Colombia. Ahí en su móvil lo puede buscar también. Y la página de la Liga de Motociclismo de nuestro departamento, en simultáneo al cubrimiento de esta fiesta nacional aquí, en Nariño. Va a venir la emoción de la categoría infantil.